La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de protección presentado por un grupo de vecinos que solicitaba a la Dirección Regional del Sename el traslado de una residencia proteccional de calle Pedro Aguirre Cerda por la perturbación grave y recurrente que los menores estarían provocando en el sector. El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, José Ignacio Mora, indicó que en falla unánime se rechazó el recurso por considerar que Sename no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad al arrendar la casa habitación ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda para implementar la residencia de vida familiar orientada al cuidado y protección de adolescentes vulnerados en sus derechos a requerimiento de los juzgados de familia de la jurisdicción. El rechazo del recurso se fundó específicamente porque la recurrida Sename no habría incurrido en un acto arbitrario ni legal al arrendar la casa habitación para habilitar la residencia de vida familiar en un lugar central de esta ciudad, orientada al cuidado y protección de adolescentes vulnerados en sus derechos a requerimiento de los juzgados de familia de nuestra jurisdicción. No obstante, esta Corte estimó necesario encomendar al Sename, sede regional, recurrida en esta acción para que tome las medidas en calidad de supervisor de la residencia de vida familiar, principalmente por dos razones. La primera razón obedece a que es de público conocimiento los hechos cometidos por los adolescentes que viven en tal residencia y que han afectado a vecinos del sector, entre ellos los recurrentes. Y la segunda razón es que la referida residencia familiar se instaló para que los adolescentes vivieran de la misma forma que lo hacen los jóvenes con sus padres y su familia, objetivo que no se habría cumplido. En tanto, la directora regional de Sename, Gabriela Bahamón de Ojeda, señaló que ya se están coordinando todas las acciones recomendadas por la Corte de Apelaciones para mejorar la atención en esa residencia y así lograr los objetivos que el gobierno se ha trazado en el complejo desafío de trabajar con menores vulnerados. Independiente del fallo, nosotros hemos estado trabajando ya estos ocho meses más o menos que se inauguró la residencia en las mejoras continuas del modelo, en ir, cierto, superando algunos conflictos, nudos críticos que pudiésemos tener. Esto en conjunto con la dirección nacional, el director de la residencia, los funcionarios que trabajan en la residencia familiar y también los funcionarios que se desempeñan acá en la dirección regional. Hemos hecho, cierto, todos los esfuerzos y en la mejora, y todos los esfuerzos en realizar mejoras continuas al modelo. No es una tarea fácil, no he estado exenta de problemas, muy probablemente los vamos a tener, a continuar teniendo, pero la idea es que cada vez, cierto, con estas mejoras que nosotros estamos tratando de hacer sean menos. Eso, nosotros todavía ahora tenemos que esperar que el fallo siga su curso. Tenemos 30 días para dar una respuesta acerca de algunas indicaciones o instrucciones que nos ha dado la Corte. Y para eso también nosotros ya desde que salió el fallo hemos estado trabajando en conjunto con el director de la residencia, muy apoyados también por la dirección nacional del servicio y con los funcionarios que se desempeñan en la residencia y acá en la dirección regional para poder contestar, cierto, en estos 30 días las indicaciones del fallo. Cabe consignar que el fallo de la Corte de Apelaciones indica que el Servicio Nacional de Menores deberá informar en un plazo de 30 días el cumplimiento de lo instruido y de las medidas que, por su parte, pudiera tomar en forma independiente sobre los antecedentes que conciernen a este recurso. Gracias. Gracias. Gracias.